Él empezó, fíjate, como modelo en su natal argentina, papá. ¿A poco? Y seguramente como pasa mucho aquí en nuestro país, México le abre las puertas al talento, al verdadero talento. Bueno, lo acabas de decir con esas palabras, papá. Ahora es de los más solicitados. No sabes cómo trabaja, mi rey. Hablamos de Horacio Pancheri, que está en el azuador de Juanito. Vamos a verlo. Ya córtale, hombre, que tengo miedo. Elige ser saludable. Elige oleico. Hola, ¿cómo están? Un día más del azuador de Juan. Ya tengo mi invitado especial. Él es Horacio Pancheri, argentino, papá de un... Una bendición. Sí, pero qué lindo el papel de papá, ¿no? Sí, la verdad que Benicio ya tiene nueve años y soy una afortunada de estar en su vida. Y que está en la mía. Bueno, además de eso, de ser papá, actor, es modelo. Trabajó en una campaña increíble porque hizo el desfile, pero no es el desfile este de acá, de las tienditas. No, no, no. O sea, se fue a Italia, hizo Dolce & Gabbana. Cuéntame un poco la experiencia, que la gente tiene que saber todo esto. Yo fui modelo en Argentina de 10 años casi y llegando aquí en México ya trabajando como actor, Dolce & Gabbana se interesó en mí para llevarme a desfilar. Así que fui a Dos Fashion Week en el año 2018-2019. Tuve unas pasarelas ahí en Milán con ellos, viviendo los dos y una experiencia hermosa. A mis 35 años me llevó la oportunidad, imagínate. ¿Por qué México? ¿Sabes qué? México fue como una intuición que tuve. Muchos me decían, ¿por qué no vas a México a probar suerte? Claro. Que allá hay grandes argentinos actores, como el señor Juan Soler, trabajando. Y un día me levanté y dije, vamos a probar suerte, a ver qué tal. Si me va mal, por lo menos lo intenté. Llegué a México en el 2012, al año estaba protagonizando novelas. Pero yo dejé todo en Argentina. Y hasta mi hijo. Mucha renuncia, ¿no? Hasta mi hijo está en Argentina. La familia, los amigos, tu zona de confort. ¿Y te enamoraste de México? Me enamoré de México. O sea, me hice de grandes amigos. La cultura es espectacular, la comida, la playa, me encanta el picante. Y siempre acompañadito de una buena parrilla, porque no hay que dejar las raíces. Pero le echamos un poquito de salsa picante a esto y queda... Ya está, lo mexicanillamos. México-Argentino. Sí, estás haciendo teatro. Estoy haciendo teatro, sí, gracias a Dios. Es algo que me apasiona hacer, pero es de lo que menos he hecho, ¿sabes? Ajá, sí. Lo que más yo hice fue novelas. Claro. Tuve la oportunidad de hacer dos series para Amazon. Pero el teatro es con lo que yo me formé, con mi maestro René Pereira. Me buscó Arturo Barba para hacer este texto que es impresionante. De un dramaturgo muy, muy cañón en Estados Unidos. Se llama Kenneth Lonergan. Ganó un Oscar por una película que se llama Manchester by the Sea. Es un momento lindo para que la gente pueda ir al teatro, disfrutar, desconectarse. Es una obra muy interesante que te deja pensando como ser humano. Héroe del lobby. Héroe del lobby. Héroe del lobby, ¿por qué? Transcurre todo en el lobby de un edificio en Manhattan. ¿Quién es el héroe? El que busca decir la verdad, el que busca mentir para cubrir al amigo, para cubrir al hermano, para que no lo metan preso. Habla mucho de discriminación. Mi personaje es bastante racista y abuso de poder con la compañera que es una mujer. Entonces es un tema delicado. Tiene toques de comedia donde la gente se ríe mucho, que Miguel Jiménez lo hace muy bien con el personaje de Bruno, que es el chavo del lobby, el de seguridad. El portero, digamos. El portero. Claro, ahí le dice portero y se enoja. Yo no soy portero, soy guardia de seguridad. Entonces sí, tiene toques de comedia muy divertidos. Y las partes mías, que son más duras e intensas, la gente se queda así. Ahí sí, claro. Pero está bueno. Vayan viernes, ocho y media, sábados, seis y ocho, domingos, cinco y media, siete y media. Perfecto. Están todos invitados en el Teatro Rafael Solana. Quedan cinco fines de semana, así que... Hay que aprovecharlo. Una buena hora. Hay que aprovecharlo, porque está bueno hacer teatro. Y está bueno que la gente consuma teatro. A mí te vi trabajando de un castigador romano que le pegabas a un pobre judío acá. No, la película que hicimos en España fue espectacular. Fue espectacular. Yo hacía de un soldado romano, Juan hacía de un judío, un pastor ahí, ¿no? Un judío rebelde, claro. Y nada, pero fue la experiencia de hacer una película en España, de estar en el medio de la Ribera del Duero, que es una zona de villos espectaculares. Teníamos a diez minutos las bodegas. Claro. Tengo una página paralela en Instagram que se llama La Uva Noble. La Uva Noble. Porque es para ahí subo y comunico, informo sobre el mundo del vino, que es mi pasión. Tuviste también acá una vida amorosa muy intensa. Hoy estás con una mujer espectacular. Isa, te adoro y lo sabes. Te mandamos besos, mi amor. Pero bueno, lamentablemente pregunta rigor, Marimar, en tu vida. Muy importante para mí, Marimar. La verdad que... Marimar Vega, estamos hablando. Sí, nos separamos y tuvimos que seguir trabajando. Por eso es que los actores no siempre nos las pasamos bien a la hora de que vamos a trabajar. La quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor. Ahora se casó y le deseo siempre que sea feliz, que es lo que ella buscaba y ella va a querer lo mejor de mí. No funcionó, pero claro, nos separamos y nos quedaba hacer una segunda temporada. Segunda temporada, claro. Entonces, sí, nada, con mucho respeto y profesionalismo de hagamos la chamba y tratemos de sacarlo lo mejor posible. Porque nuestro trabajo como actor es tan importante como nuestra relación. Yo hoy conocí a Isa, que es una mujer que me dio mucha paz en mi vida, mucha tranquilidad. Y nada, estamos muy contentos, enamorados. ¿Cuál es el miedo más grande de Horacio hoy? No ser feliz. O sea, no disfrutar la vida. Y otra muy linda pregunta que me haces, tal vez, haber crecido con Benicio lejos. Que él el día de mañana me recrimine cosas. Claro. No estuviste, ¿por qué? Con esto, con lo otro. ¿Y qué te hace feliz? No necesito nada más. Disfrutar estos momentos con amigos. Ok. Estar en una relación sólida, tener trabajo, tener salud. Sí, medio COVID, pero lo pudimos controlar y regresé a la vida bien. Estar presente y disfrutar de la vida. O sea, vivir a disfrutar, a comerte asado y a darte este abrazo que te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias por la invitación. Te quiero mucho tu vida y espero que así siga creciendo porque acá el viejito te observa. No, tú sabes que, y lo voy a decir aquí a la cámara, que te admiro mucho, que te quiero. Porque aprendo mucho de ti. Cuando uno viene como extranjero a un país y se identifica con alguien como Juan, que es el señor actor extranjero en este país, el número uno, no hay nadie más grande. Por eso uno lo admira y lo quiere y compartiendo los límites y los momentos lindos es lo que a uno lo alimenta y lo hace ser feliz. Señores. Adiós. Voy a ser feliz acá con mi querido Horacio. A pasarlo bien. Se te cayó la peluca. Se te cayó la peluca. Provechito. Provecho, vamos. Gracias. Elige ser saludable. Elige oleico.